Música Amigos bienvenidos a un nuevo video del canal Universo Oaxaqueño Vlogs En esta ocasión les comparto una planta que con un mende existe en esta zona En la cual tenemos nuestras plantas de frutales Miren ahí están los frutales de limón persa Y en esta zona es muy común encontrar esta planta Miren ahí está la flor Espero sus comentarios, que nos comenten como lo conocen en sus regiones, en sus localidades En sus países, con qué nombre lo identifican Y quiero comentarles para qué sirve esta planta Qué usos le podemos dar Qué importancia tiene en el área de cultivo o en el medio ambiente Si te agradan los videos del campo, no olvides suscribirte al canal Y no olvides compartir el video Amigos, la planta que tenemos en frente Muchos lo conocen como chicalote Pero mejor conocido como cardosando También recibe otros nombres Como cardo de campo Amapola montés Amapola silvestre Entre otros nombres Miren Los podemos encontrar Con flor amarilla O flor blanca Normalmente en esta zona Es más común encontrar Esta planta con flores amarillas Y en esta zona lo conocemos como cardosando Es muy fácil de distinguir la planta No se le parece a otras plantas Miren La flor que tiene se parece como de papel Una flor muy delgadita Las hojas Son hojas con espinas O con púas Como le quieran llamar Y los frutos Son en forma de cápsulas Es ahí donde contiene la semilla Miren Estoy tratando de enfocar a la cápsula Está aquí Esta es la cápsula También está cubierto de espina El tallo es verde azulado Las hojas Espinosos también Amigos Amigos Esta planta se le conoce como una planta invasora O invasiva Normalmente en las áreas de cultivo O en las veredas Es donde se puede encontrar Comúnmente esta planta Lo conocen como maleza Como una planta que no tiene importancia Pero quiero comentarles en este video Que tiene muchos usos Que muchas de las personas Desconocemos O en algún momento Desconocíamos La importancia de tener esta planta Quiero Primeramente Decirles Cuál es el nombre científico De esta planta Su nombre científico Es Argemone mexicana Es una planta nativa de México Y se distribuye En ciertas partes de Estados Unidos En toda América Hasta llegar a Perú Es una planta Que Normalmente crece En áreas de cultivo También crece En las veredas Se encuentra Principalmente En terrenos En la cual Se ha Trabajado O en algún momento Se trabajó Sus principales Usos En la ecología Son De que atrae A los polinizadores Gracias a que Su flor Es de color amarillo Entonces Normalmente Es muy llamativo Para los Polinizadores También Tiene Cierta importancia En El suelo Ya que ayuda A descompactar el suelo Ayuda a que el suelo Se sienta Aereado Que se sienta suave Que no esté compacto Así que Es ideal Tener esta planta En la agricultura También Tiene otros Usos Como controlar Hongos También Las semillas De esta planta Es un potente Insecticida Para Las mascotas Entre otras propiedades Que tiene Las principales Son las siguientes Son Antibióticos Antivirales Se usa En la Homeopatía Tiene propiedades Analgésicas Cicatrizantes Alucinógenas Y en la Medicina Tradicional Normalmente Se utiliza Toda la planta Quiero resaltar Que los frutos Y semillas Son tóxicos No se recomienda Ingerirlos Para todos los que Vean este video Tengan en cuenta Que no es recomendable Ingerir Los frutos O las semillas Entre sus principales Usos en la Medicina Se enguena Los siguientes Tratamiento De la tos Tratamiento De cólicos Y aparato Digestivo Sirve también Para eliminar Parásitos Intestinales También Entre otros Usos Puede ser Que cura Las afecciones A los ojos Como la Conjuntivitis Cataratas Dolor Etcétera Entre sus Principales Características De la Sabia De la Planda Es que La Sabia Es muy Amarga Quiero Comendarles Que Aparte De la Planda Que les Mostré Si recorremos Esta área De Los frutales Podemos Encontrar Que en este Mismo lugar Hay otras Plantas Por ejemplo Esta Miren Esta Todavía no Tiene Flor Esta Esta Y vamos Caminando De este Lado Esta Nuestra Planda De limón Aquí Esta Otra Miren Y les Quiero Quiero Mostrar Una Planda Que Ya Tiene Semillas Miren De paso Les muestro Nuestro Cultivo De Pasote Quiero Que Nos Dejen Sus Comentarios Sus Opiniones Acerca De La Planda Que Hoy Les Estoy Mostrando Miren Que Gran Tamaño Tiene Esta Planda Que Esta Aquí Sale De Ahí Y Echorramas Miren Y Esta Hasta Aquí Las Cápsulas Unas Ya Están Abiertas Otras Faltan Por Abrir Esta Falta Por Abrir Miren Esta Esta Abierta Ya Tiro Algunas Semillas Vamos A Tratar De Sacar Unas Semillas Para Que Les Muestre Como Son Sus Semillas Miren Ahí Están Las Semillas Del Cardosando Así Que Si Quieren Saber Más Acerca De Esta Planta No Olviden Dejar Sus Comentarios Pero También No Olviden Comentar Con Que Nombre Ustedes Los Conocen En Sus Regiones O En Sus Países Gracias A Que Una Amiga Suscriptora Nos Pidió A Que Hiciéramos Este Tipo De Video Hoy Les Estoy Compartiendo La Importancia De Tener Esta Planta Llamada Cardosando Que Tiene Muchos Usos Tanto En La Ecología Como En La Medicina Y Que Muchos Desconocemos Miren Me Traje La Semilla Lo Vamos A Poner Aquí A Ver Si Salen Unas Tranditas Voy a Poner Aquí Para Ver Si Podemos Tener Otras Tranditas Miren Aquí Hay Otra Hasta Aquí Dejamos El Video Espero Te A 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